Todo listo, fuerte el aplauso para el mercado de Jamaica señores, fuerte fuerte el aplauso y el saludo para todos los locatarios, para toda la gente linda, toda la clientela Vamos a iniciar con lo principal, las mañanitas, mañanitas solideras para este lugar ¡Viva Jamaica señores! ¡Nosotros iniciamos! ¡Viva Jamaica! ¡Viva Jamaica! ¡Nosotros iniciamos! ¡Viva la libertad argentina! ¡Me invito a saludarte! Venimos todos los ojos con mi placer a felicitarme. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. El día en que no naciste, nacieron sin todas las flores. ¡Fuerte el aplauso!